Yodo, ¿dónde encontrarlo? Aquí tienes 21 alimentos Almendra Arándanos Brócoli Cebolla Cereza Espinaca Fresa Huevo Leche Lechuga Manzana Ostras Papas Plátano Pollo Queso chéver Salmón Tofu Tomate Yogur Zanahoria Si necesitas saber la cantidad de yodo de algún alimento de los que mostramos Escribe en los comentarios el nombre y que requieres información Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas información valiosa como esta Y compartir nuestro video para transmitir este gran conocimiento a todo el mundo Hasta pronto